¡Es a Chelo que viene a pillarlos! ¡Arrua a todos los cabros, locos! ¡Para que los guardias son una mierda! ¡Son igual que la policía con chutumar y bastarda! ¡Que solo hay metal pan, fuck! Y yo gasto y yo tomo a sacar diá! ¡Campo no he llegado! ¡Mamá san wa! ¡Mamá, macos! ¡Mamá, macos con chutumar y macos, macos con��! ¡Mive! 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 거cio, mive! ¡Mive! ¡Ahhhhh! ¡Pago! ¡Pago, me siento muere! ¡Qué lejos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!